Le voy a preguntar a Álvaro Álvaro una pregunta Este pendejo Una pregunta Un doctor, un doctor, un doctor Este, mañana aquí lo se va Osea A ver, lo que se es que va a ser el evento final A las 17, a las 19 Ya y Este, pero a que hora es A que hora es 19, el evento final 19 Osea, super temprano para mi Ah, eres de Latam, no? Si, osea que, y ahí se cierra el server? Osea, dime, para matar a todos Vale, puedes hacer esta zona segura o no segura Por favor, para explotar todo No, porque ya va a cerrar el server, queda menos de un minuto Ah, vale Y ahora, que, este es el final? Osea, los de Latam Dice reinicio Wow, excelente final Es cine, chicos Es cine Es cine, efectivamente es cine Es el final que todos estábamos esperando Creo que es el mejor final Chicos, creo que no No puede haber mejor final que este Increíble Increíble Me encanta Me encanta Gracias, chicos